En todo este recorrido hubo alguna falla, lo concreto es que Marcela González no cerró su trabajo de este día y lo va a hacer ahora, así que le damos paso. Adelante Marcela. Muchas gracias Marcia. Bueno, tan solo para despedirnos del trabajo del día de hoy, un día maravilloso realmente con el celcito que nos acompaña y les queremos desear a todos los televidentes un excelente fin de semana y nosotros lo vamos a dejar con un video de Pachi que nos va a invitar a su próximo espectáculo. Yo rápidamente me despido porque sé que tenemos muy poquito tiempo. Adelante señor director con la invitación para este próximo espectáculo. Que tengan excelente fin de semana. ¡Atención Maldonado! Si tenés treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico, sesenta y pico y un montón del tocadisco y de la primera vez que te dijeron, mi querida señora, ¿te querés arreglar conmigo? Todo esto y mucho más en ese momento espectacular. Domingo, 22 de septiembre, 20 horas. ¡Ah! Y a este teléfono, si los primeros diez que llamen a este teléfono van a llevar dos por uno. O sea, entran dos, pagan uno. Así que el caballero ni siquiera te va a tener que meter la mano en el bolsillo porque yo le regalo a las doñas, pobrecitas, si no las sacás a dar, ni a dar vuelta al perro, mijo. Así que escuchame, ahí tenés. Una vez más el show número uno de Nostalgia. Éramos tan jóvenes. Te espero, te vas a reír como loca y como loco. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y también nos acompaña Ernesto Muniz, que es director de lo que significa Tristán, el asistente del mago. Este espectáculo que el dúo Hikma está poniendo en escena en Enjoy Punta del Este durante toda esta semana y se viene viernes, sábado y domingo con doble función. Bueno, bienvenido Cristian, bienvenido Muniz, un gusto que nos acompañe. Gracias Marce. Y bueno, gracias a la gente que nos deja entrar en su hogar en los momentos mágicos de los viernes. Bueno, súper contentos ya con noticias. Estuvimos toda la semana dándole. Viene muy bien, así que muy agradecido a la gente que está yendo, a la gente que está compartiendo en sus redes las experiencias. Recién nos contaban fuera de aire que los invitados de los medios, tanto de Canal 11 como de Desenchufate con Marce o Latana y demás, se van muy contentos. Así que, sí, muy contentos. La verdad, está súper lindo y bueno, preparándonos para lo que va a ser el fin de semana, que es un reto, ¿no? Doble función. La obra requiere un montón de desgaste físico, así que estamos ahí como, bueno, preparándonos. Sí, sí, además en el remate y además con doble función, ¿no? Sí, sí, pero bien, contentos. Muy linda la obra. Y hablando de función, Ernesto, digo, dirigir todo esto que exponen estos dos locos. Es una maravilla porque requiere, es dirigir cosas que están vinculadas al espectáculo escénico, especialmente a la magia y a la comedia. Entonces, son cosas que muchas veces son tomadas como que es para niños y porque nos lleva a un lugar anterior de cuando nosotros veíamos la magia y nos creíamos en la ilusión y de verdad, lo que más disfrutan son los padres porque estamos, nos preocupamos por hacer muchos guiños para que los padres se sintieran a la par del espectáculo. Hay una mala idea de que la magia es para niños y es, la magia es ilusión, es una cuestión de volver a ese lugar de la ilusión que muchas veces decimos los artistas que los artistas trabajamos desde ese lugar para no perder nuestra magia interior. Bueno, de un poco de eso vas a Tristán. La idea de que la ilusión y la creatividad y el pensar y creer en el futuro de uno mismo está ahí, latente. Un poco recuerda eso la obra a los mayores y a los niños, los impulsa a que no bajen los brazos. Así que dirigirlos a ellos, es bastante sencillo. Son muy educaditos, hacen casi todo lo que se les pide. Buenos alumnos. Sí, ensayan bastante. En verdad ellos ya tienen 15 años laburando juntos. Lo que yo vine a hacer fue como darle una mirada exterior de esa obra que muchas veces, el que está arriba del escenario solo ve una parte del asunto que es 180 grados para allá. O sea, lo que estás haciendo arriba del escenario vos lo ves, pero nadie lo está viendo para ver cómo lo ve el público. Bueno, ese es el trabajo un poco de un director, trabajar viendo lo que la gente ve y tratar de dar un molde, una idea de concepto general de obra que tenga como un hilo conductor y que no sean simplemente ejecuciones de la magia, distintas partes, sino que haya una unidad temática y argumental. Es para ese lado lo que hacemos. ¿Has podido implementarlo? ¿Has podido lograr imprimirle cambios a esto? Sí, sí, sí. Yo vengo del stand-up y en el stand-up comedy lo que sucede es que nosotros en cada función siempre estamos cambiando todo. porque la función se complementa con el público. O sea, es una relación, entonces lo que pasa arriba del escenario, si no hay una reacción del público, no nos sirve. Entonces todo el tiempo estamos reescribiendo la obra. Por eso yo voy siempre en cada función, que es casi obsesivo, porque siempre hay detalles para corregir. Porque además el artista arriba del escenario cuando ejecuta reiteradamente el mismo ejercicio, suele tender a dejar de hacerlo con la misma emoción original y ahí es donde se pierde la magia. Claro, claro. Hay una necesidad de automatizarse, porque vos tenés que ejecutarlo de la misma manera, pero de ahí a pasar a ser un burocrata y un empleado público del arte, estás muy cerca. Y hay que tener mucho cuidado porque si no hay eso, si no hay emoción, el público no le llega la emoción, entonces vos decís, ah, linda, pero no pasó nada. Entonces muchas veces la repetición de eso hace que pierdas la emoción. La mirada mía está siempre en ese detalle de, mirá que acá hiciste esta cosa, tenés razón. Es refrescar la memoria de que, como esa definición básica de recordar es volver al corazón, es volver al corazón de cada una de esas emociones, porque la obra se basa en eso, de la emoción primaria, de la ilusión, de, ah, la sorpresa. Entonces de verdad el artista arriba del escenario se tiene que sorprender porque si no no hay arte. Y ustedes en este proceso de profesionalización del dúo, que lo han hecho incorporando más gente, más rubros, bueno, me imagino que la presencia de Ernesto ha sido clave para darle un toque, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, el dúo siempre trabajó solo y las decisiones siempre las tomamos de a dos, con lo que eso lleva, ¿no? O sea, porque cuando no estábamos de acuerdo, bueno, alguno tenía que ceder. Claro. O sea, no había... Una relación de pareja. Claro, una relación de pareja. Exactamente. Alguno tenía que decir sí, mi amor, en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, a veces eso también es muy importante, bueno, aparte de lo que decía Ernesto, que es lo que nosotros sentimos que nos aportó, desde no, no hagan esto, este chiste no nos entiende, ah, tienen que hacerlo así, esto no está a tiempo, vos te comiste tal cosa, vos no hiciste tal otra. Como esa crítica al minuto de terminar que te mantiene en el carril estuvo buenísimo. Y después también el hecho de, bueno, agregar una energía más al dúo, ¿no? Cada persona que uno agrega son diferentes energías con las que uno tiene que trabajar, ¿no? Tenemos, Ernesto siempre es muy aplomado, muy buena onda, además. Tenemos, por ejemplo, a la titiritera que es ciclotímica, ¿viste? Entonces, muchas veces Ernesto es muy bueno porque a veces la titiritera pierde control, ¿viste? No del muñeco, de ella misma, ¿viste? Entonces, tiene que... Se le va el poquito el muñeco, ¿viste? Se le va un poquito el muñeco. Bueno, bueno. Es brava. Es complicado. No, una divina, una divina. El muñeco no se deja gobernar, es complicado. Una divina Tata López, pero claro, ella es colombiana, entonces, claro, tiene todo el Caribe ahí adentro, entonces, a veces, ¡oh! Y es en esos momentos que quizás, si no tuviéramos una figura como Ernesto, que es como la autoridad, entraríamos en desgastes que no son necesarios. Así que nada, Ernesto va. Para mí lo más fácil es que trabajar en este negocio es el negocio de los egos, o sea, la plata es una excusa que encontramos para poder vivir, pero la verdad que el negocio es el del ego. Entonces, cuando trabajás con gente que tiene súper bien puesto el ego, el ego es muy necesario porque arriba del escenario tenés que ser el amo absoluto de la escena y que brilles. Pero abajo del escenario sos un laburante que tiene que mejorar la obra para volver a subir al escenario. Entonces, lo que pasa naturalmente es que cuando bajan del escenario, se creen que todavía están arriba del escenario. No pasa con ellos, eso es lo que voy, es que es un fácil trabajar con ellos porque son personas que entienden que esto es laburo constante para mejorar el hecho artístico. Es laburo, o sea, el ego está bien de bien puesto. Y abajo, todo bien, me saco el traje y vuelvo al laburo de las ocho horas de trabajar pensando en la ejecución del próximo acto. Eso, eso sí es magia en Uruguay, porque con muy poco la gente se le llena de papelitos. De ideas, ¿no? De ideas, sí. Claro, se le llena la cabeza de ideas, ponele. Pero eso está bueno, ¿no? Porque además eso evidentemente, que es lo que trabajás vos, el público lo ve, el público lo advierte y bueno, de ahí se me ocurre que lo bien que les está yendo porque el espectáculo tiene una puesta en escena más depurada, más profesional, con la mirada en este caso de Ernesto. Sí, sí, sí. Es una recomendación que nosotros sabíamos que teníamos que hacer y cuando nos surge este desafío de plantarnos en un teatro como era el Solís, dijimos, necesitamos adjudicar eso que siempre queríamos hacer pero no podíamos o por medios o porque no justificaba, porque lo que fuere. Y la verdad que estamos muy contentos con el viaje de Ernesto. Lo que yo siento que pasa en Uruguay es que muchas veces no hacemos cosas que tenemos que hacer porque no tenemos guita, es la verdad. Tenemos que hacer todo con tres camarógrafos y sonidistas, hacer un canal entero. Pero la verdad que a veces esa pequeña inversión termina siendo muy, es muy exponencial lo que lográs. Porque no es que yo venga a dirigir, sino que trabajamos colectivamente los tres. Entonces hace que tengas otra mirada sobre el hecho que no lo habían visto ellos y a mí me repercute en una mirada mejor para que yo, para la primera persona... Se retroalimenta. Se retroalimenta. Absolutamente. Entonces, si vos tenés ideas de crecer y de hacer las cosas mejor, hay que invertir. Es invertir en crecimiento personal, invertir en escena, invertir en el hecho artístico que termina siendo positivo para todos. Porque si no, nos quedamos rascando el lomo de la mediocridad y no vamos a ningún lado. Con la mirada de que... ¿Qué poeta? ¿Qué rascando el lomo de la mediocridad? ¿Le ponés por el sobreimpreso cómo fue que dije? Rascando el lomo de la mediocridad. Me hizo acordar a una canción que dice... No me acuerdo, pero habla... Era típico. Pensé que ibas a citar a Arjona y estaba por irme de acá. Bien, perfecto, gracias. La mediocridad es un lomo... No, 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 no. Rascando el lomo de la... Te vi llegar... Ese habla de la mediocridad. Este... No la sacan, muchachos. Estamos hablando de la canción de Los Auténticos Decadentes. Los Decadentes, ahí está. En el barrio de la mediocridad. En el barrio de la mediocridad. Exacto. Ven a estar resolviendo. Muchas gracias, la verdad que me sacaste... Qué bueno, la verdad que es muy bueno el laburo que hace. Es genial, mirá cómo mejoro mi performance hacia el público. La verdad que está muy bueno. Te tengo la cucaracha, te estoy pasando. Ah, bien, bien. Se dijeron algo más. Auténticos Decadentes, sí. La gente lo cree porque la televisión está mágica, más allá de que estemos con ellos. De que realmente la gente cree cosas que son tan alejadas de la realidad como esto que están viendo en este momento, por ejemplo. Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí, Ernesto, que nos cuente cuál es su función, cuál es su rol, y que evidentemente, digo, ha influido su tarea en lo que es la puesta en escena del dúo Gigma y en este caso de Tristán, el asistente del mago. Queríamos que conocieran porque, claro, obviamente, como decíamos, detrás de Tristán hay mucha gente trabajando, desde el maquillaje, no sé, las luces, la escenografía, y todo eso también combinado, también él se encarga de eso, o sea, de dónde van los elementos, si queda bien el elemento así, guasás, si la proyección... Y la verdad, todo esto en realidad es para ustedes, o sea, es para que la gente vaya y la pase bien. Entonces, los invitamos. Ese aplauso que empieza así pausado, que es un aplauso de calidad, o no es el... No, no, claro, acá hay corazón puesto. Ese es el aplauso gringo. ¡Yame! ¡Yame! Ahí está, esos toques, viste. Muy MTV eso. Pero posta que es así, y hoy tenemos función a las 4, o sea, bien tempranito sabemos que hay sol. A las 4 y a las 6 y media. 4 y 6 y media, hoy arrancamos con la doble función, sabemos que hay sol, pero también hay viento, así que bueno, en una de esas cambian el plan de la plaza por el sótano. Que los planes que tenía se los lleve el viento y se van a ver a Tristán, el asistente del mago. Como dice Pug, los conmino. Y bueno, es así que va a ser. No crean todo lo que ven en televisión, y no tratan de hacer esto en sus casas. No, por supuesto. ¿Metemos un truquito para cerrarlo? Hacemos un juego, bueno, con cartas de póker. Hoy tengo un juego en condiciones... Vamos a ver si funciona, porque este juego realmente tiene un riesgo real de que no funcione. Puede fallar. Puede fallar, pero bueno, el que no riesga no gana. Por supuesto. Mirá lo que vamos a hacer en condiciones imposibles. Te voy a dar el mazo, cosa que los magos generalmente no hacen. Nunca hacen, es verdad. Te doy el mazo y mezclamos. Siento un nombre afortunado. Mezclalo con tu conocimiento básico de Timba y Taur. Observen esas manos, señores. Me remango, me remango, porque bueno, la gente dice que los magos... Que siempre tienen ahí, las de la manga de ustedes. Las de la manga, no, no, todavía no. Bien, en estas condiciones, ya estás mezclando, ¿bien? A partir de este momento voy a mirar a la cámara. Entonces ahí nos tienen en ese plano. O sea que la gente va a saber perfectamente que yo no estoy bichando. Me voy a poner la mano acá incluso para no ver nada. Y todo lo que hagas, las cartas que hagas... Está bien, pero me ves atrás de la cámara. Ay, me descubrió, mirá. Me descubrió. Está bien, entonces lo vamos a hacer más difícil. No, no, pero me lo dijeron por la cucaracha. No, no, sí, sí, no, no, pero estaba haciendo por... Mirá, tapado así, ¿sí? Perfecto. Seguí mis instrucciones. Sí, señor. Vas a hacer lo siguiente. Sí. Vas a sacar una carta del medio del mazo mezclado, la que quieras. Sí. Esa se la podés mostrar al público, podés ver la voz. Perfecto. Y la vas a colocar encima del mazo, porque abajo, obviamente, la carta, no vos, ¿no? La gente a veces se entiende raro, me destapo los ojos y los veo en posiciones rarísimas. Perfecto. ¿Listo? Listo. Perfecto. ¿Recordás el número o letra de la carta? Sí, señor. Perfecto. Sabés perfectamente que eso equivale a una cantidad. Sí, señor. Vamos a suponer, si tu carta es un 4... Sí, sí, yo entiendo. La K, ¿sabés cuántas son la K? La K, 7, 8, 9, 10, 11. No. 12. No. 13. 13, exactamente. Gracias, Romy. Es bueno en chequear, es bueno en chequear. Bien. Menos mal, porque iba a sacar 12. Uy. Mirá, vas a sacar tantas cartas como la cantidad de tu carta indique del medio del mazo. Del medio del mazo. Y sacarla y colocarla hacia arriba de la mesa. Y te pido que lo hagas muy, pero muy suave para que yo no pueda escuchar. De hecho, con estos dedos me voy a tapar las orejas. Mirá. 27, 28, 29. 12, 13. 13, 13 eran. ¿Y qué hago con este montón de cartas? ¿Listo? ¿Ya está? Sí, señor. Perfecto. Tomás ese montón y mezcla el montón que sacaste, mezclalo. Sí. Y lo colocás encima del montón que tenía tu carta, digamos. ¿Ok? ¿Me puedo sacar las manos de los ojos? Ah, sí, sí. Sí, perfecto. Y me puedo sacar los ojos de las manos. Perfecto. Bueno, recapitulemos. Mazo, mezclado por ti. Sí, señor. Carta sacada del medio de por acá. Luego sacaste un montón de cartas y las pusiste acá arriba. Yo sé que tu carta está acá arriba, pero no sé en qué posición. Es verdad. ¿Ok? Entonces, mirá, para hacerlo más difícil, cortá por donde vos quieras. Que incluso podrías estar cortando, bueno, no creo, porque son muchas cartas, pero bueno. Ya tu carta sé que está pasando el medio por ahí, pero en estas condiciones es imposible. Que vos adivines la carta que yo le mostré a la gente. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Perfecto. No, es más, no la vas a sacar. ¿Querés que cortemos acá? Podemos cortar acá. Invitamos. Vayan a ver a Tristán, el asistente del mago. Exacto. Yo le recuerdo que Tristán lo hago yo. O sea, soy el asistente del mago. Si falla. Puede fallar. Mirá, las voy a extender así. Las voy a extender así. Qué calidad. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bien. Lo importante es que me digas si ves tu carta ahí. Sí, claro. ¿Sí? ¿La ves bien? Sí, sí. Perfecto. Mirame. ¿No era tu carta negra? ¿Sí o no? Ahora viene... No, estoy esperando la señal del director. Sí, era negra. Ah, vio. Qué bueno. La carta. O sea, que podrían ser cualquiera de todas estas que están acá. Qué miedo. O sea. Qué momento, qué momento. Bien. Voy a intentar. Mirá, coloca tu mano así hacia arriba. Ah, bien. Esta, esta, esta. Voy a tomar el pulso de Marcelo, damos y caballeros. No, tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Esperá. ¿Estoy vivo? Sí, sí, estás vivo. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Hay una modificación clara. No te quiero presionar, pero si sale mal el truco la gente no va a ir al teatro. No, no, tranquilo, tranquilo. Hay una modificación clara del pulso a partir de este lugar. ¿Sí? Decime, tu carta está dentro de ese grupo, ¿no? No, 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 tranquilo. No me digas porque la gente va a pensar que me lo está diciendo. Bueno. ¿Sí? Está dentro de este grupo, eso sí. Sí. Sí, perfecto. Está bien visible. Voy a ir señalando, voy a ir señalando, 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 señalando. Ah, 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 ah. Hay un momento en el que ha saltado tu... Tu carta es par y es de picas. ¿Sí o no? ¿Era de pica? Para mí que no. Para mí que no. ¿Cómo que no? No. ¿No era de picas? No. Ahí me sorprende. Yo me inclino a pensar que tu carta es el 8 de picas. ¿Era esta? Yo creo que hay que revisar el bar. Vamos a ver el bar porque... Vamos a ver el bar, entonces. ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? Mi carta era esta. El 8 de trébol, claro. La remana del 8 de picas. Es bastante interesante en estas condiciones imposibles. Muchas gracias. Imagínate que hay 54 cartas y solo dos que existen. Sería más. Claro, porque en definitiva, de todo el mazo, o sea, podría haber dicho, no sé, el 9 de diamante. El 9, el 7, el 6, el 3, el 2, cualquiera de todas esas. Fue carta par, carta negra, bueno, pica y diamante que son, pica y el 3. Entonces el truco salió casi bien. No, el truco salió perfecto porque en la mente, señores, la exactitud no existe. Tuvo algo que ver mi pulso, ¿no? Su pulso se varió exactamente. Cuando vos pasaste por ahí, me puse nervioso. El 8 se sintió algo que se abrochó. Ay, menos mal que no se sintió en el 7, porque si no estábamos un problema. Sí, menos mal, menos mal. Menos mal. Bueno, Cristian, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Ernesto, un placer haberte conocido. Gracias por venir. Están todos invitados a Tristán, el asistente del mago, hoy a las 4 de la tarde y a las 6 y media de la tarde. Sábado igual y domingo igual. Mucha suerte, muchos éxitos. Y gracias, porque tenemos entradas para regalar a nuestros televidentes. Tenemos entradas, exacto. Van a estar para sábado, domingo también. Exactamente. Tenemos viernes para sábado y para domingo. Rápidamente voy a dar. Ganadores para la función del viernes, de hoy. Alas, ¿cuál de las dos funciones? Elegílas tú. 18.30. 18.30. Sí, sí, cualquiera. Todos a las 18.30. Andrea Piana, 2.36, guión 7. Javier Horacio Sosa, 0.60, guión 3. Susana Frías, 4.47, guión 4. Ponete un abrigo. Nelson Alaban, 8.61, guión 4. Cada uno de ustedes tiene una entrada doble para ir hoy a ver Tristán, el asistente del mago. Ganadores para la función de mañana sábado, también 18.30. Esa es 16, vamos a la 16. Bien. La de hoy, 18.30. A la de mañana, sábado, 16 horas, 4 de la tarde. Gonzalo Rubí, 903, guión 6. Américo La Rosa, 299, guión 3. Noelia Unpierres, 108, guión 7. Beatriz Díaz, 0.22, guión 2. Ganadores para mañana, sábado, a las 4 de la tarde. Ganadores para el domingo, también a las 4 de la tarde. Claudia Gato, 603, guión 0. María Inés, 330, guión 9. Rosana Britos, 0.31, guión 4. Y Ángel, 687, guión 0. Todas las personas que nombramos son ganadores de una entrada doble para las funciones de hoy, de mañana y de pasado. La de hoy la mantenemos 18.30. La mantenemos 18.30, sí, porque así no se confunde la gente. Bien, así que los de hoy a las 6 y media de la tarde, sábado y domingo a las 4 de la tarde, los que ya hemos nombrado. Y vamos a dar... A buscar las invitaciones. Ah, vayan temprano a buscar las invitaciones. Eso es fundamental, la persona con el número, con la cédula de identidad. ¿Qué hacemos con las entradas estas? ¿También damos los ganadores ahora? Bueno, ganadores para la función del grupo de teatro Papis en el Teatro Fernandino, que va a ser a las 5 de la tarde. Mañana sábado, el maravilloso Vago Contós. El ganador es Alexandro Quilque, cédula 311, guión 4, una entrada doble. Y para el domingo, para el Chavo, María Luz Pereira, 690, guión 7, también una entrada doble. Muchas gracias a los que participaron y felicitaciones a los magos, en este caso al dúo Hikma y también a la gente de Papis, que nos han permitido regalar estas entradas con nuestros televidentes. Nada más me sacan del aire. Que pasen muy bien, excelente fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!